Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia, inclinica la luz. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia, para todo el Perú. Doctor en familia, doctor en familia. Hoy vamos a tratar un tema que no es tan infrecuente. ¿Quién no ha sufrido, o muchos familiares, muchas personas han sufrido en el país, de un cólico renal de los demonios? Duele como ninguna otra cosa. Cálculos renales. El 5 a 10% de la población tienen cálculos renales. Fíjate, del 5 al 10% de la población. ¿Y cuál es la edad más propensa? Entre 20 y 35 años de edad. Esa es la edad que en la evaluación se determina mayor prevalencia. O sea, más personas con cálculos renales y por lo tanto con todas sus molestias. Para tratar este tema, obviamente hemos invitado a un especialista, al doctor Alfredo Balcázar. Él es de la sede de la Clínica La Luz de San Martín de Porras. Doctor, muchas gracias por estar acá. Realmente es un tema muy frecuente, porque el 10%, dicen, el 10% de la población es altísimo, ¿no? O sea, de 33 millones que somos, ¿cuántos tienen cálculos renales? Hola, doctor Silvia, buenas tardes. Gracias por la invitación para hablar de un tema bastante frecuente en la población. Como usted bien ha mencionado, en realidad es un tema importantísimo, es una patología bastante frecuente, porque en realidad, como bien usted ha mencionado las estadísticas, cerca del 10% de la población, una de cada 10 personas, va a sufrir a lo largo de su vida de un episodio de cálculo renal. La forma más frecuente, como usted bien ha dicho, es un cólico muy intenso, un cólico nefrítico. En realidad, sobre todo es más frecuente para unas jóvenes, entre los 20 y 35 años, como bien usted ha mencionado. Y también, en realidad, se calcula que si uno presenta un episodio de cálculos, alguno de su vida tiene un 50% de posibilidad de tener un episodio. Por eso, tenemos pacientes que vienen una vez por cálculos, al año siguiente vienen nuevamente por otro episodio de cálculos, y nuevamente vuelven a venir, si es que no se tratan de manera adecuada. Si a usted le dijeron alguna vez que ese cólico que tuvo hace un tiempo es por cálculos renales, hoy vamos a ver, vamos a conocer, ¿cuáles son los factores de riesgo para que usted o su familia tenga cálculos renales? Bueno, doctor, es una enfermedad multifactorial, o sea, hay muchos factores que determinan la formación de cálculos. Primero, hay que determinar qué son realmente los cálculos. Son formaciones de cristales que aparecen en la urinaria. Pueden formarse a cualquier nivel, puede formarse también a nivel de la pelvis renal, o sea, en el mismo riñón, a nivel de ureter, o a nivel de la vejiga también. Pero hay muchos factores que influyen en su formación. Hay factores, en realidad, ambientales, porque también vivir en un área justamente con mucho calor, con mucha temperatura, como en el norte, favorece la formación de cálculos, sobre todo por la deshidratación que se genera. También la dieta influye bastante justamente la formación de esto. Entonces, doctor, si el tema es deshidratación, el consejo sería que tomen bastante agua las personas. Claro, una de las cosas que aconsejamos a los pacientes es que se hidraten adecuadamente. Una hidratación adecuada corresponde a dos litros y medio de agua por lo menos todos los días. O sea, estas botellitas de agua mineral que hay, ¿cuántas veces al día? Una, justamente en realidad, dos a tres botellitas de agüitas de litro, para justamente que tengan una buena hidratación y favorezcan en realidad que no se formen tantos cálculos en la urinaria. Bueno, porque los cálculos son formaciones de cristal y estas formaciones de cristal pueden sedimentar, pueden agruparse y pueden llevar a esa formación de estos cálculos en realidad grandes. ¿Pero estas porciones de cristal entran en la dieta, en la comida? Lo que pasa, justamente, como le dije, doctor, hay varios factores. Un factor también importante es la dieta. Se ha, en realidad, encontrado que la dieta rica en sodio favorece la formación de cálculos. También una dieta rica en proteínas, en realidad, de manera abundante, favorece también la formación de cálculos. Y también hay otros factores, como por ejemplo, en realidad, la poca actividad física, la obesidad también favorece la formación de cálculos. En realidad, una, justamente, en realidad, como le dije, hacer un poco de ejercicio, tener una poca hidratación también favorece la formación de esto. O sea, por ejemplo, a usted le gusta su sopa con bastante sal. Me gusta sal. Eso está mal. Eso está mal. O sea, hay que comer bajo en sal. O una sal moderada, ¿no? Porque si usted come mucha sal, en la sopa, en el arroz, en lo que sea, entonces usted tiene un factor de riesgo para hacer cálculos renales. El tema de las proteínas. Ahí tenemos las carnes. Claro. Recomendamos, en realidad, una dieta balanceada. Ni muy poco, ni mucho, justamente, en realidad. No hay que excederse con la cantidad de proteínas. Hay gente que consume demasiadas carnes rojas, demasiadas, justamente, carnes todos los días, y eso favorece la formación de cálculos. Una dieta balanceada, en realidad, tranquilamente evita la formación de estos. O sea, no tantas proteínas, o sea, no muchas carnes, pescado también tiene proteínas. Todo en cantidades adhesivas es malo, ¿no? Si usted toma, mire, si esta tarde, o esta partecita del programa, nosotros le logramos dejar que tomar agua en cantidades suficientes, sería una forma de cuidar su salud extraordinariamente. ¿Evitaría usted los cálculos? ¿Permitiría que sus células funcionen bien y no se originen muchas enfermedades? A eso le agrega bajo en sal, no muchas proteínas, no muchas parrilladas los fines de semana. De esa manera, usted puede evitar formar cálculos a riñón. Cálculos a riñón realmente origina muchas molestias. Doctor, ¿cuáles son las molestias? Porque los síntomas, ¿qué le va a molestar al paciente? Porque hay lugares, doctor, que no hay médicos. ¿Cuáles son las molestias para que usted, madrecita, usted amigo que está viendo y escuchando el programa, sospeche que puede ser cálculos a los riñones? Estas molestias son las que usted tiene que tener cuidado. Bueno, hay muchos síntomas que los cálculos pueden producir, pero el síntoma más frecuente y más característico corresponde a un dolor muy, pero muy intenso que se origina en la región lumbar. Puede ser del lado derecho, la izquierda. No, ¿dónde, doctor? ¿Dónde es el lumbar? ¿Atrás puede? En la parte de la espalda. En la parte de la espalda, a la altura del riñón. Ojo, dolor exquisito. En la parte del lumbar, claro, así es el nombre técnico, pero no olvides el nombrecito. Atrás del riñón. Duele como los demonios. Y este dolor tiene la característica, doctor, de que se irradia. Tiene justamente a moverse dolor hacia la parte de los genitales. Tiene esa característica. Es un dolor que dice, no dice bien en la región lumbar, pero... El doctor dice, perdón, doctor, yo quiero que quede claro esto porque esto le va a servir a las personas. No hay médicos. Un dolor atrás del riñón, ¿ya? Y ese dolor, cuando dice el doctor Siradia, se refiere que ese dolor va hasta los testículos, ¿no? Exactamente, se moviliza. A testículo derecho, al mismo lado. En el caso de la mujer, a nivel de los ovarios, justamente como a ella le llaman, pues, ¿no? Mire, cálculos renales en la mujer, dolor atrás, que se va hasta los ovarios. Y si es varón, le duele atrás de manera exquisita. Un dolor tremendo. ¿A dónde se va? Hasta los testículos. Mire, no se olvide. Si usted toma nota de eso, usted ya sabe. Ya, ya, yo tengo cálculos al riñón y voy a un hospital más cercano para que lo vean. Claro está que si está cerca a una de las clínicas de la luz en las siete ubicaciones que tenemos en el país, bueno, encantado de atenderles, ¿no? Exactamente. También hay otros síntomas, ¿no, doctor? Bueno, ya está. Ya se diagnosticó por el síntoma y además le hacen estudios, ecografía, además. Dice, bueno, cálculos renales, ¿cómo se trata? Bueno, lo que pasa es que va a depender mucho de varios factores. Depende, en realidad, del tamaño del cálculo, depende de la dureza y depende de la localización donde se encuentre, pues, ¿no? Una vez que hemos diagnosticado el cálculo por una ecografía, si tenemos ya la intención de tratar al paciente, si el cálculo es muy grande, tenemos que pedir una tomografía. Y eso nos va a dar estos factores que van a determinar el tipo de procedimiento al cual el paciente. También tenemos que recordar que el 80% de los cálculos se van a eliminar de manera espontánea. No todos van a requerir un tratamiento, ¿no? Pero hay que justamente... Y aquellos que sí requieren tratamiento, tenemos dos formas de tratarlo. Mediante una forma extracorpórea, es decir, sin introducir ningún tipo de equipo al paciente, mediante unas ondas de choque, lo que se llama leotrina extracorpórea. Leotrina extracorpórea. Perfecto. O sea, no invasivo. No invasivo. Aquí tenemos la imagen en la cual tenemos una maquinita que emite unas ondas de choque que viajan a través de la piel hasta la parte del riñón. Aquí se encuentra el cálculo y se encargan de fragmentarlo en partes muy pequeñas, en partes microscópicas. Mírese, venga usted a la clínica de la luz, los doctores usan el láser sin invadir su cuerpo, destruyen los cálculos. Es verdad, el chancapiedra, ¿hay algún líquido, agua especial que le podemos decir a los peruanos que están muy lejos de nosotros el día de hoy? No, doctor. Lamentablemente, en realidad no existe ninguna medicina natural que se encargue de pulverizar los cálculos una vez que ya están formados. No existe ningún tipo de medicamento milagroso para eso. O sea, es el líquido, el agua. Una buena hidratación, en realidad es la mejor manera de hacer el cálculo. O sea, olvídese entonces del chancap, tiene eso. Tome bastante agua, agua pura, agua mineral y usted evitará que forme más cálculos. Y si tiene cálculos, vaya al hospital más cercano o visítenos acá a la Clínica de la Luz en cualquiera de sus siete sedes. Doctor, muchas gracias. 20 segundos para un consejo final a sus pacientes. ¿Dónde le encuentran? Bueno, nos encontramos en realidad en la Clínica de la Luz en la sede San Martín de Porres. Ahí tenemos en realidad toda la especial urología bien equipada con los últimos equipos de última generación. Tanto en la parte de la ultracorpórea como de la ultracorpórea en la cual usamos el láser. Visítenos, estamos encantados de atenderlos. Gracias por todo. Si usted tiene un dolor tremendo, exquisito en el riñón, lo siente en la espalda, a la altura del riñón, se va hasta los testículos, cálculos al riñón. El especialista, el doctor Valdós Cáceres, nos ha explicado. Así que tome nota y aplíquelo para que usted no tenga más cálculos en el riñón. Ya volvemos con más acá en su programa Doctor en Familia. Doctor en Familia Doctor en Familia Doctor en Familia Para todo el Perú Doctor en Familia Doctor en Familia Doctor en Familia Un programa familiar Doctor en Familia Doctor en Familia En la Clínica La Luz de San Juan del Urigancho, contamos con una moderna y exclusiva sala de operaciones, que cuenta con tecnología de alta gama para brindarle una atención eficaz, con destacados profesionales y el mejor equipo médico a tu servicio, capacitados en realizar procedimientos y complejas cirugías. Somos Clínica La Luz, 11 años de experiencia, otorgando un servicio de calidad para tu familia. Ahora, en San Juan del Urigancho, en la avenida Gran Chimú, 085, Saratina. Clínica La Luz, más cerca de ti. Instituto Ophthalmológico La Luz. Prevenimos, tratamos, curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares. Contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del doctor Fermín Silva. Siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Ophthalmológico La Luz. La luz de tu salud.